Nuevo beneficio para millones en Estados Unidos. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que 20 compañías de Internet han aceptado ofrecer un servicio con descuento a las personas con bajos ingresos. Un programa que podría hacer que decenas de millones de hogares tengan derecho a un servicio gratuito a través de un subsidio federal ya existente. El paquete de infraestructura de un billón de dólares aprobado por el Congreso el año pasado incluye 14.200 millones de dólares de financiación para el programa de conectividad asequible que proporciona subvenciones de 30 dólares mensuales en el servicio de Internet para millones de hogares de bajos recursos. Con el nuevo compromiso de los proveedores de Internet, cerca de 48 millones de viviendas serán elegibles para planes mensuales de 30 dólares para 100 megabytes por segundo o una mayor velocidad, con lo que el servicio de Internet se pagará totalmente con la subvención del gobierno si se contratan con uno de los proveedores que participan en el programa. Durante su candidatura presidencial y con el impulso al proyecto de ley de infraestructura, Biden hizo de la ampliación del acceso a Internet de alta velocidad en zonas rurales y de bajos ingresos una prioridad, informó AP.